Aquí a la maquilladora que son Sobra trozo, bro, te doy la porción No esperes na' de la misión si no estás en acción Esta guerra lleva rambos Y desaparecidos del combate flipados Mortal y school académicos Acabamos contigo, ¿dónde vas, minero? Arcades antiguos, nítidos de pixero Salvo el mundo, me es el puto truco Score número uno Cuando no miras mamá, le profano al cerdo el culo Moneda real especulo Rap es el dinero del futuro Si no flipo no lo hago, bro Me sobro o no lo encuentro a grado Siempre he subido a lo más alto Y bajadas en picado Ojo sensible, vigilo, lo picomo Porque como pica, bro, froto Y en talco mi culo Puro como una pano Flow a sucio Trash, hablado, tú echas cuenta Soy mano de oro, bro Trapa casos dados Segura la apuesta es El mono en racha borracho No puedes con la técnica clásica del master kung fu Y otro piso más La venganza nunca duerme Yo, el mal siempre paciente No, no soy Bruce Wayne Pero hago mi alianza Refrutándolos a mi liga Empieza la lucha Puntas rápidas a la zoz Y por si el hombre trucha La disfraz más cara de Gotham El tipo que naja y una linterna Es la liga roja en la pierna Es día de boda Y estamos bien tajas Manquete de hostias a los postres Puños al salón Empieza el baile Rierta mortal contra las malas artes Oye, que he puesto un auto Mejor te vuelves Conduces mal de normal Eres alto en mis controles Bro y siempre estás Sé que vas Por secundarias Despacio y sin dar las luces No crees pero rezas Y haces cruces Suerte Me está esperando Dios En el siguiente cruce Pisas la shit y huele Primo, es tu día de suerte Yo no fui Tú viniste a verme La peña arde Avanza, amenaza, fuego Nadie lo contiene Abo cenizas el bosque Ya Especulo pa' mi urbe Hermano, no te mosques Te vendo una pastelita si quieres Con piscina pa'l queme Y pista de tenis Café a Monopoly No valen esos piquetes Soluble es lo más rápido y barato Pono igual No es cativo en tromalenguas Quien lo degentar a mi curti Cubulará Quien lo degentar a mi curti Cubulará Que, que, que Que, que Eh, que Quien lo degentar a mi curti Cubulará Quien lo degentar a mi curti Cubulará Quien lo degentar a mi curti Cubulará El diorde está un terrible incontícula, aunque no he estado incontícula El diorde está un terrible incontícula, aunque no he estado incontícula ¡Gracias!